Inmenso gusto, darle la bienvenida al canal de las Américas, al protagonista de la Navidad de 2020, Manuel Mijares, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo estás? Aquí encantado de estar contigo y con todo tu auditorio. Agradecerte porque nos ha regalado un trabajo para cerrar un año tan enigmático que creo que teníamos que cerrarlo de esa manera, con buena música. Independientemente de los géneros o de lo que venga, la música cura y creo que eso tiene este álbum que he tenido el privilegio de oír dos de sus temas maravillosos, con una nómina, cada uno que déjame decirte que ¡guau! Sí, 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 la verdad, muy contento de poder haberlo hecho. Yo siempre tuve ganas de hacer un disco de Navidad, yo solo, ¿me entiendes? Es decir, dentro de mi discografía, pero imagínate, este viene siendo el álbum número 31 de mi carrera, el número 31. Y cada año yo decía, oye, vamos a un disco de Navidad, vamos a un disco de Navidad, porque en los únicos discos que había yo participado navideños fue en el de la hermandad que se llamaba, que todos los de la disquera teníamos una participación en ese disco y la canción que sonó fue la de Ven a Cantar, donde estábamos Daniela Romo, estaba Tatiana, Yuri, Pandora, Arianna, Oscar Atié, Hernaldo, Benítez de Calaf, yo, y este, y trajimos para acá, o sea, 34 años después, trajimos a los mismos, pero claro, fue, fue, la grabación fue un relajo, ¿me entiendes? Porque con este tema pandémico, pues cada quien lo tenía que hacer en los diferentes partes de donde estuviera, ¿no? O sea, a Denise de Calaf, por ejemplo, que vive allá en el Caribe, pues le tocó el huracán ese que acaba de entrar, que acababa de entrar, ¿me entiendes? La pobre no tenía internet, se le volaba el sombrero que tenía puesto, en fin, pero lo logramos, ¿me entiendes? Y la canción de esta Navidad quisimos hacerla con artistas importantes de varios países, ¿no? En el caso de México, entró Joy, de Jessie Joy, este, de Brasil, es Julia B., en Puerto Rico, Raquel Sofía, España, Vanessa Martín, Argentina, Natalia Oreiro, y Medrano de ahí de Colombia, que aquí suena mucho, que aquí, bueno, aquí suenan muchos colombianos, muchos, ¿me entiendes? Muchos, este, con algunos que he hecho una gran amistad, ¿me entiendes? Medrano está muy pegado, este, con mucho talento, he hecho cosas con hit, y una gran amistad, ya que, con Maluma, por ejemplo, que, este, Juanito, Juanito, este, con Juanito, que hicimos la voz kids aquí en México, y de ahí surgió una gran amistad, y el cuate la ha pegado muy fuerte, ¿me entiendes? Con Shakira, Linda siempre, este, Chabuco, con, este, Andrés Cepeda, fíjate, yo le grabé a Andrés Cepeda en el disco anterior, como cuatro canciones, Andrés ha de haber dicho, bueno, ¿qué le pasa a este tipo? O sea, déjame una a mí, ¿no? Este, déjame una a mí, este, en fin, este, Carlitos Vives, que nos conocemos hace muchos años, Juanes, es, es, yo no sé qué pasa en Colombia, pero de verdad, están muy presentes en la música, en la música, ¿eh? En la música, y no nada más la música, eh, eh, como tal, que suena en Colombia, sino que suena en todos lados, ¿me entiendes? Este, la música con unas grandes letras, ¿me entiendes? Grandes cantautores, una música extraordinaria, entonces, este, pues, me da mucho gusto que, 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 que haya aceptado, Medrano, ¿me entiendes? Porque, eh, pues, eh, ya sabes, ¿a quién tiene pegada varias canciones? Una y otra vez, Bajo el agua, Quédate, en fin, eh, eh, es un cuate, eh, y aparte carismático, carismático, este, no tengo el gusto de haber, iba a tener el gusto de haber, eh, compartido con todos ellos, pero con, con este tema pandémico se volvió a repetir este asunto de, 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 de streaming, ¿no? Y de, y de, y de hacerlo cada quien en su casa, ¿me entiendes? Porque, oye, véngase de Colombia para acá, no, espérame, no, yo estoy en mi casa, yo no voy a salir, ¿no? O vente, vente de España, o vente de, 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 de X, ¿no? Eh, hay canciones en el disco, obviamente también, pues, muy clásicas, villancicos, los clásicos villancicos, ¿me entiendes? Que me decía, eh, el productor es italiano, eh, eh, este, Héctor Grinchy, me decía, caray, no sabes lo que me ha costado este disco, porque en Italia, pues, conocemos otras canciones navideñas, ¿no? Pero los villancicos españoles no los conocemos. Entonces, la, el hacer los arreglos, me dice, me dice, fue una locura, pero quedado muy bien, hay otro popurrí de canciones americanas, pero cantadas en español, ¿me entiendes? Porque, canciones americanas cantadas en inglés, pues, todos los artículos, todo, todo, todos los cantantes de Estados Unidos han hecho, te, te hablo desde Francis Natra, Elvis, este, Dean Martin, hasta, hasta Bublé, hasta todo, cada artista. No, y ni hablar de Mariah Carey, que no le han podido quitar el trono con esa canción, que año a año es número uno. Es impresionante, y lo que dices es cierto, porque inclusive, es que creo que los villancicos españoles ni en España los conocen. Es en América Latina donde tenemos ese hábito y esa cultura. Y yo me quería remitir ahí, ¿qué le toca a Manuel Mijares, la Navidad, que, que, que se dedicó tan profundo y tan de lleno a ella en un año tan particular como este? Pues, mire, primero, la, el que, yo ya me había dado por vencido después de 34 años de carrera, que me dijeran de no hacer un disco navideño. Y de repente, este, Alex Zavaroa, que es el de AR de la, de Warner, me dice, oye, ¿y por qué no hacemos un disco navideño? Le digo, vaya, coño, digo, vaya, pero hasta ahorita me lo dicen, siempre lo quise hacer. Y este, entonces lo hicimos, lo fuimos a hacer a Los Ángeles, este, y lo fuimos a hacer a Los Ángeles, y, y fue muy especial el hacerlo, ¿no? Primero, por, por las canciones, ¿no? Por ejemplo, hay canciones que, nos juntamos tres, que somos el productor, el, el, el AR de la disquera y yo, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a tirar ideas, cada quien lleva un bagaje de canciones, oye, yo creo que esta, yo creo que, y ahí empiezan, empiezan los jaloneos, ¿no? No, no, esta, no, porque no, esta sí, porque sí, esta, y así, ¿no? De hecho, fíjate, curiosamente, yo tan navideño que soy, a la hora que, que hacemos el, el popurrí de, o que me dice, Alejandro, de, ¿por qué no hacemos el popurrí de canciones americanas? Le digo, sí, pero en español, va. Y cerramos con la canción de, la que tú dijiste, la de Mariah Carey, ¿no? Este, le dije, oye, pero, pero, pero esta navideña, me dice, ¿cómo? ¿Cómo? Exactamente lo que tú me dijiste ahorita, ¿cómo? Lleva años siendo la número uno, y la grabamos en español, obviamente, dentro de, dentro de, dentro de este popurrí americano, que así lo pusimos, porque, este, y luego las demás, pues las clásicas, Feliz Navidad, este, hay una canción muy importante que hice a dueto con, con Lucerito, mija, eh, donde yo ya había hecho, hace como, tres discos, atrás, hice un dueto con ella, eh, de una canción que se llamaba, este, vencer al amor, y funcionó muy bien, a la gente le gustó mucho, eh, sin haber sido el sencillo, lleva, ¿cuántos millones? Como 11 millones, más o menos, de views, sin haber hecho el sencillo, ¿no? Imagínate. Luego, eh, Lucero hizo un streaming hace dos semanas, o sea, Lucerito, mamá, e invitó a Lucerito, hija, eh, eh, hija, a hacer un dueto con ella, extraordinario, les quedó extraordinario, una canción de Rosario, y, en este disco, hay una canción que hago a dueto con, 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 con Lucerito, chica, eh, que se llama Mi Universo, es una canción de Jesucristo Romero, un gran cantautor, que le habla a Dios. Por favor. Que le habla a Dios, y, este, y es una canción que hicimos, que cantamos juntos, Lucero, mamá y yo, en la primera comunión de, 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 de Lucerito. Entonces, este, pues, yo la quise meter, eh, muy significativa, ¿me entiendes? Para, para, bueno, para mí, para mi familia, y aparte la, es que Lucerito está cantando muy bien. Y, eh, lo único que sí es que ha, desde que salió aquella primera, aquel primer dueto, pues, todos los periodistas y toda la gente, oye, ¿pero qué? Entonces, el lanzamiento, le digo, no, 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 no es ningún lanzamiento. A mí me gusta cómo canta mi hija, a ella le gusta cantar, no le estamos lanzando, ella va en su escuela, no es lanzamiento de nada. Lo hacemos porque le gusta el músico, y aparte, porque está acostumbrada, tanto ella como José, mi hijo, a que desde que nacieron, están dentro de, 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 del mundo de la música, ¿no? Pero es que desde el vientre, ¿por qué querer catalogar el lanzamiento cuando nació, junto? Ya que es en la vida lo que tenga que venir, que fluya, como dicen por ahí. ¿Quedaron todas las canciones favoritas de Manuel Líjares contenidas en este disco, o le faltó algún tema navideño para, de pronto, una nueva etapa? Sí, me quedaron como tres afuera, pero le puedo hacer como Emanuel lo hizo en su disco anterior. Hace dos navidades, Emanuel sacó, que es mi compañero de batallas, estamos con el Tour Amigos, que llevamos, llevamos ya siete años haciendo, haciendo gira juntos, y aparte, él hace sus shows, y aparte, yo hago mis shows, pero esta gira del Tour Amigos, ya llevamos siete años, y el Auditor Nacional, que es, yo creo que aquí en México, el, 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 el lugar más importante en espectáculos, lugar grande, llevamos ya 58 auditorios, y este, el 59 iba a ser en abril pasado, pero ahora con la pandemia lo han ido pasando, creo que ya vamos en marzo del año que entra, pero, pero este, él hizo hace dos, 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 dos diciembres, un disco de Navidad, y en diciembre anterior sacó el, 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 este, como un deluxe de lo que le quedó afuera de ese de Navidad. Pandora hizo un disco extraordinario hace tres años de, de Navidad, ¿me entiendes? Y yo tampoco, yo no me quería quedar atrás, man, y este, y total, 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 yo creo que, pues mira, siempre, siempre te quedan, porque los discos no puedes, hay un límite, tú puedes meter, no sé, 15 canciones, o 17, no sé cuánto te dé exactamente en cuanto a tiempo, dentro de, 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 ahora sí que de un CD, ¿no? Que ya están medio en, 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 desapareciendo, el físico, pero este, sí hay material para, para la siguiente. Ahora, acuérdate que son discos de noviembre y diciembre, se vuelve a sacar en noviembre y diciembre del año que entra, ¿me entiendes? Pero son discos de, de, de temporada, y yo creo que un nuevo disco, el número 32, eh, lo vamos a hacer, yo creo que por ahí de abril más o menos, ¿me entiendes? Este. Es que maravilla. Sí, 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 sí. Y seguro. Es que no paras de trabajar, es increíble todo lo que tú nos has regalado en esta industria del entretenimiento latino, y sin duda una carrera de destacar, no solamente por los reconocimientos y los premios, que eso hoy en día, yo creo que tiene un significado aún mayor cuando estamos ante tantos retos especiales en la existencia, pero yo me quiero ir para despedirme de esta entrevista tan maravillosa, con una dinámica de preguntas rápidas para que me conteste rápido a ver qué se te ocurre por ahí. Venga. ¿Qué le dirías a Santa Claus si lo tuvieses de frente? ¿Qué le dirías a Santa Claus si lo tuvieses de frente? Híjole. Híjole, que nos ayudara a... Que nos traiga la vacuna a todos, mundialmente, que nos traiga de regalo eso. Que se olvide de los coches, que se olvide de los videojuegos, que se olvide de las pistas, escaléctric, que te acuerdas de la escaléctrica esta que traiga la vacuna. Qué maravilla. Bueno, serie favorita de estos tiempos. Híjole. Hay, sí, estás en problemas, porque no, nomás hay una. Este, a ver, Santiago. Mira, me encanta una que se llama Blacklist. Luego, una extraordinaria que se llama Lucifer. Bueno, es una locura. Lucifer, pero, que es el diablo, pero, pero, no, no. No, o sea, es un tema, es policiaca. Y este cuate es un, o sea, lo manda Dios, lo manda al infierno, o sea, nada más le voy a dar la introducción. Lo manda al infierno, y este, y de repente, él decide, el infierno, ¿sabes qué? Me voy de vacaciones a Los Ángeles. Llega a Los Ángeles, y es un galán acá, inglés, ¿me entiendes? Llega a los trajes altos, con unos trajes muy bien vestidos, y de repente dice, ya me gustó, yo me quedo en Los Ángeles. Y pone un centro nocturno, ¿me entiendes? Espectacular, y es su centro. Pero, hay, de repente, se vuelve, por un asesinato, se vuelve como, como consultor, o como ayuda para el FBI. Y entonces, cada, cada, cada caso, es un, es un, este, es un, es un episodio de un caso, ¿me entiendes? Pero la historia atrás es que él, de repente, se enamora de la, de la gente del FBI, ¿me entiendes? Y luego le cae a mi Nadiel, que lo manda, Dios, su papá, para decirle que se regresa al infierno, que está castigado. Y dice, no, ya me corté las alas, me quedo en el leito. Y está, está buenísimo, buenísimo. Qué maravilla. Bueno, querido Mijares, para terminar, quiero preguntarte, si pudieras crear una ley global, ¿cuál sería esa ley? La ley Mijares. La ley Mijares. Híjole, pues sería... prohibir las malas intenciones de quien sea, entre amigos, entre familiares, entre gobierno, entre doctor, o sea, que, 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 que todos actuemos con buena intención, en lo que, en cualquier cosa que nos dediquemos, ¿eh? Futbolista, este, cantantes, este, en todo, siempre, o sea, las buenas intenciones, de repente, este, tú te sientes bien. O sea, tú no actuaste con malicia, ¿me entiendes? Este, este, y el tener paz interior es importantísimo para estar en paz con el de junto, importantísimo, importantísimo. Porque, este, no hay envidias, no hay, este, trucos, no hay trampas, no hay, no hay, no hay nada, ¿me entiendes? Entonces, sí, lo que pasa es que legislar eso y ponerlo como ley, sí, sí, sí. Bueno, otro deseo que lanzamos al universo, querido Mijares. Gracias por este espacio. Felices fiestas a fin de año. Y, sobre todo, gracias por regalarnos un regocijo de trabajo, porque es lo único que puede generar en torno a esa mesa, y en torno a la familia, y a los que están solos, por supuesto, también, brindarles un momento de refugio, esa música que cura. Gracias por estar aquí en el canal de la América. Un abrazo. Un beso y abrazo para ti y para toda tu gente. Que estén muy bien.